Bueno, nos visita hoy en nuestro canal Cristian Castro. ¿Cómo estás? Hola. Bienvenido. Bien, bien. Muchas gracias. Estoy agradecido de compartir con Córdoba, con ustedes. Muy contento de poder visitar. No podrás una canción de 1992. Es increíble el tiempo que ha pasado, ¿no? Vos eras muy chico. Caray, sí. O sea, 92 salió este No podrás y yo tenía 15 años. 15 años. Las situaciones románticas se me venían muy claras a la cabeza. Y decía, yo como que he vivido esto sin haberlo vivido y estaba tan chiquito. Claro. Tenías la idea de lo que era. Y visualicé mucho a la mujer o a la pareja como algo que yo quería mucho. O sea, un amor muy ideal, ¿verdad? La vida después no es tan ideal. Perfecto. La vida después no es tan ideal, digo. No, claro. Yo también no soy exactamente el ejemplo a seguir de estar en una relación como se debe. ¿Te casarías una cuarta vez? Me estoy juntando plata para la cuarta. Para la fiesta. Para la fiesta. Juntando para casarme nuevamente. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no prosperar? No sé qué estoy buscando. Quizás yo mismo no lo sepa bien. Estoy buscando algo muy específico quizás. ¿El último matrimonio duró cuánto? 26 días. ¿26 días? Sí. ¿Qué pasó? Sí, estuvo fuerte. Estuvo dramático. Capaz que te apuraste mucho en tomar la decisión. Sí, siempre. Ese es el problema. Sí. Creo que ahí está el problema. El problema es que busco algo específico y busco esa precipitación. Claro. ¿Tenés contactos con tus hijos? O sea, ¿tenés ese vínculo diario, cotidiano? Hablando de cortar, ¿no? Bueno, no tengo ese gran oficio, ese buen oficio de ser ese padre tan presente. Toda mi energía está puesta de lo que viene para realizar como Cristian. Y canciones, y productores, entrevistas. ¿Reclaman ellos o no? Sí. Creo que sí. Internamente creo que sí. Hay un reclamo porque hay un padre bastante ausente. Llevarán esas tristezas también como yo. ¿Y qué pensás de este boom de la música urbana, no? El trap, el reggaetón. Me gusta. ¿Te gusta? ¿Cómo te llevas con...? Me gusta. Digo, porque no crecimos vos por tu edad, no creciste con esa música, ¿no? Me gusta. Sí. Me gusta. Hay que aplaudirlo. Hay que respetarlo. Nunca hay que pelearse con un género musical. Al contrario, hay que analizarlo. Hay que encontrar las mejores canciones dentro de ese género. ¿Te meterías en ese género? ¿Usearías un poco...? La verdad que sí. ¿Con quién te gustaría hacer algo? Viste que ahora están como las colaboraciones de los featureings como muy en boga. No todo el mundo hace cosas con otros. ¿Con quién te gustaría hacer algo? Me gustaría hacer algo quizá con la española. ¿Con Rosalía? Con Rosalía. La propuesta a mí se me hace ideal. Ideal. Me gustaría porque la voz es tierna también. ¿Y el cuarteto de Córdoba? ¿Estás familiarizado con nuestro... Demasiado. ...nuestro folclore cordobés? Me gusta tanto. ¿Sí? ¿Cuál es tu artista? Descubrimos al cuarteto con Rodrigo. Claro. Y le agradezco mucho. ¿Lo conociste a él? No pude conocerlo. Lo veía en la televisión. Quería conocerlo. Nos estaba sorprendiendo muchísimo. Y ahora está su hermano, que quiero invitarlo para ver si canta conmigo. ¿En serio? Sí, porque de verdad que me gustaría hacer una... Un touch también. Un touch. Con Ulises Bueno. Con Ulises. Soy cordobés con Ulises Bueno en el Orfeo. ¿Qué te parece? Bueno, sí, claro. Algo que tenga que ver también con su hermano sería bien. O una canción de Ulises. Claro. O una canción mía. Claro. En versión cuarteto. Eso yo creo que quedaría. Llora las rosas. Llora las rosas. Están los memes. Y sos parte del mundo, Memen. Vos no tenés redes sociales. Pero te has convertido en meme muchas veces. Lo sabés. Siento que ya me traen ahí en la ceja. Me traen en la mira. Capaz que vos das letra también. Sí, doy muchas letras para el meme. Lo hago para eso, para autosabotearme. Sí, sí. ¿Por qué no autosabotearte? También es válido y también creo que es sano. Claro. Ahí está. No puedes estar en todas bien. Si no te robotizas. Digo, ahora que he tenido tanto tiempo mirándote, tenés unos ojos, bueno, calcados a tu madre. Eso es como que no lo podés negar nunca jamás en tu vida. ¿Qué otra cosa tenés en común? ¿Te une algo a ella de forma de ser? Espero que mucho de mi madre. Espero que siga saliendo algo de mi mamá. Que es tan hermosa. Tan dulce. Y tan apasionada por su carrera. Y físicamente, ojalá también que me siga. Está bárbara ella. Está preciosa. ¿Sos fan de su serie? De La Casa de las Flores. La Viste, me imagino. Sí, sí hace falta La Casa de las Flores. Bien, me gusta. Me gusta que usted fume porro. ¿No? Un touch. Gracias. Muchísimas gracias, Cristian. Bueno, gracias por tu tiempo.